Bueno, emocionada. Este reconocimiento en realidad fue una sorpresa para mí. Agradezco que me hayan tenido en cuenta. Y bueno, les quería contar que el reconocimiento es porque en este año 2023 salí ganadora del premio Docentes que inspiran de la Argentina. Así que, bueno, súper emocionada para mí. Es un honor y una enorme responsabilidad esta distinción ahora porque me lleva a ser una mejor persona y a ser mejor todavía, mucho más, mi trabajo. Vaya a mí también, vaya mi reconocimiento a todas estas mujeres que están siendo reconocidas hoy porque creo que tienen los valores y las virtudes más altas. Responsabilidad, trabajo, compromiso, fortaleza, generosidad. Y estas docentes, estas mujeres que hoy están siendo reconocidas son mujeres que dejan una aposta para las generaciones futuras y que van a, estas nuevas generaciones van a llevar a la aposta hacia un futuro mejor. Cuéntenos sobre su labor, justamente, ¿en qué consiste? Bueno, yo soy directora de una escuela especial, el Instituto Esperanza de Puerto Iguazú. Nosotros, esencialmente, nuestra escuela trabaja en el sector de rehabilitación, alumnos de 45 días de nacidos a 4 años, el sector escolar de primero a séptimo y después el sector de los talleres laborales donde realizamos habilidades para la vida y inclusión laboral. Por eso que nuestro trabajo es muy amplio, porque culminamos, porque no termina solamente con la escolaridad. Nosotros vamos más allá buscando que el niño, que el adolescente, que una vez egresa de la escuela, tenga una plena inclusión dentro de la sociedad en el ámbito laboral. Tal es así que nuestros alumnos hoy en día están trabajando en hoteles de Puerto Iguazú. Tenemos, para este año, alrededor de 10 empresas donde vamos a incluir más alumnos. Alumnos que están trabajando en el Hotel Meliá, que es un hotel 5 estrellas. El Hotel Aguasi, el Hotel Sanchor. Y ahora, este año, tenemos un trabajo muy intenso para la inclusión en otras empresas. ¿Puedo pedir un mensaje para las mujeres en este día tan importante de la mañana? Bueno, deseo que todas estas mujeres maravillosas trabajadoras sigan poniendo este cimiento donde es la base de la sociedad y estos cimientos plenos de valores, de responsabilidad, respeto, trabajo. Son mujeres maravillosas quienes luchan para que salgan desde el seno familiar hasta la vida social plenamente estas nuevas generaciones con los valores más altos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. ¡Suscríbete!